ahora te vamos a ver si es cierto bueno que anda 3? que anda wey? a ver wey aca andamos en tu area wey to comiendo con mi morita wey una troca llena de pinches monos aca wey a un lado ya sabes donde o de manera de ese chique wey a ver tu puedes venir a revisar sabes tu como ya estamos pues wey navegando por todo mi rally aquí no hay perro que me ladre tengo una güera encuerada aquí contando dinero de mi parte el que quiera problemas pues cáele si me quiere ver muerto pues jale y hágalo bien nosotros no estamos pa' venir y quedar en empate y póngalo todo a la mesa echándole ganas a la prensa le caigo don Beto y me chingo unos tacos y luego le entramos tu vieja las 17 mis cuadras son expansivas las palas me duermo con ella abajo de mi mueda me mantengo listo pa' lacras no hay nada perdido que no llegue para atrás que me quieras para atrás me lo vente para atrás andando volando en la troca andamos volando las chotas nina nueva es mi esposa y ella te toma la tropa tengo una pinche catracha esa si me vuelve loco esa es mia a huevo por esa te cierro los ojos nunca nos somos pendejos estamos faltando dinero mi huerca es toda mi vida por ella me rifo el cuero alterado bien pilas deshaciendo 100 libras descargando 100 cuernos deshaciendo 100 vidas y ese es un S500 y ese es un pinche jaguar tiene el motor alterado y dime puto si quieres jalar comprando botellas en ambis una mesa para las clicas traemos una hookah ponme una rulita y traemos una pinche negrita acá andamos en todo mi conecta vale oro tengo una cuerda encuadrada aquí contando dinero denihin parte yo y y y Gracias por ver el video